Tiene un dolor de barca abandonada en las arenas de una playa quiega y una gaviota de niñez que baja a refugiarse en su madera seca. Violeta tiene un nombre de poema gravateado en una servilleta por esos barrios en alcohol perdidos, tan solitarios, tristes y muertas. Violeta, 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 Violeta. Violeta, Violeta. pasados de tabaco y de cerveza, violeta, violeta, violeta. Tiene una foto al lado de la casa donde la infancia duele amarillenta y la sonrisa de ahora no es la misma, traviesa y cómplice de aquellas trenzas. Violeta ve su rol adulterado, manos furtivas recorren sus caderas y entre provocarse risas y caricias paga en sus ojos y luz la borrachera. Violeta, violeta, violeta. Puso sus manos tibias en mis manos por una calle de un país cualquiera mi corazón me dijo, es como el tuyo, la hace soñando con otra rivella y yo que vivo llenándome de todo, al fin me fui sin volver la cabeza, al abrir bajar unos ojos y en silencio la voy cantar los pasos a su pieza. Violeta, violeta, violeta. Vamos ahí, vamos ahí. Violeta, violeta. Muy lindo, muy lindo. Ahora con el hermano de Changa, ahora violeta. Serrera, violeta, violeta. Mira, 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 comparable. Ala patients que se han documenting va a suanimar Dálinas Martín busca una idea que乾ita el desarrollo capital En el cambio autocepción se Việt mantiene de todo el mundo. Gracias por ver el video